Y mire, el Inegi acaba de dar a conocer que en la primera quincena de este mes de inflación general se ubicó en 4.7 por ciento. En los primeros 15 días de junio, el índice nacional de precios al consumidor mostró un avance del 0.17. Esto significa que volvió a acelerarse. Algunos alimentos subieron su precio, como la naranja, el plátano, el aguacate, por supuesto, la calabacita, igual que el chayote, como ya le dimos a conocer.